¡Papina! ¡Anda, siervo! ¡Papina! 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 ¡Anda, siervo! ¡Daleos en el estoril! El sol alzal riste o quidios de luz que siga. ¡Papala! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi patria muere, mi patria muere. 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 No, me pasaron un programa que tenemos ahí en el periódico, güey, para poder editar las fotos ahí en mi casa, güey. Para no estar usando el pinche Photoshop. ¿Sabes que el Photoshop se me hace un desmadre? ¿Casi no lo uso? ¿Te provoca? ¿No? No, no lo veo normal. ¿No? Para nosotros es cotidiano esto. No, pues al principio pues sí, ¿no? Pero pues como a mí siempre me gustó la adrenalina y... Pero ya después te vas acostumbrando con el tiempo ya lo ves más, te vuelves frío. ¿Qué pasa? No, no lo veo. No lo veo. No lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. Nada es real. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.